Los fundadores de Google estaban dispuestos a vender a Exite por menos de un millón en 1999, pero Exite los rechazaron. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita y en este video yo les voy a enseñar cómo organizarse para este regreso a clases. Y en este video, chicos, yo les voy a enseñar cómo hacer este calendario de aquí. Es un calendario semanal. Ahorita les explico cómo hacerlo. Y la razón por la cual les quiero enseñar cómo hacer este organizador es porque yo siempre, 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 siempre he usado organizadores para la secundaria, para la prepa. Y con eso me mantenía al tanto de lo que tenía que hacer al siguiente día, o a la semana, o al mes, o lo que sea. Ya depende de cómo ustedes quieran hacer su organizador. Si lo quieren hacer por mes, por día, por semana, o como quieran. Así que si quieren saber cómo hacer este organizador semanal, entonces sigan viendo. Vas a necesitar una hoja blanca o de color que gustes. También necesitas unos post-its. Yo voy a elegir estos más pequeñitos. Primero vas a pegar uno en la esquinita y después vas a pegar cinco más, de esta manera. Y con la ayuda de una regla hice unas rayitas alrededor de cada post-it. Ahora haremos un rectángulo aquí. Y luego pega otro post-it aquí. Igual si quieres poner las rayitas adelante. Y ahora viene lo divertido. Aquí te puedes poner creativo. Yo puse qué hacer. Y en el otro post-it puse esta semana. Y ahora chicos, dibujen lo que quieran. Son libres de hacer lo que más les guste. Pueden colorear las letras para que sea más padre. Pueden poner calcomanías. Hay miles de opciones. Aquí decidí poner más rayitas alrededor del rectángulo. Y ahora chicos, pongan sus pendientes. Pueden poner los pendientes de la semana, como el día de la semana. Hagan las notas que ustedes piensen que les va a ayudar. Notas para acordarse cuándo hay que entregar un trabajo. Hacer tu tarea. Dormirse temprano. Terminar de leer tu libro favorito. No sé chicos, ustedes pongan sus propias notitas. Y eso es todo chicos. Yo le puse un listón para que se viera más bonito. Y lo colgué en mi espejo para verlo todos los días. Y lo padre de todo es que cuando termines tu pendiente, puedes tirar esta nota y hacer una nueva. Y pon lo que se te ocurra. Pero otra cosa que puedes hacer es ponerlo en tus cuadernos o carpetas. Y esto te va a ayudar muchísimo para la escuela, créanme. Con esto jamás se les olvidará que tienen que hacer tarea. Chicos, eso es todo por el video. La verdad que está muy fácil de hacer. Y como ustedes pueden ver, lo pueden hacer como ustedes quieran. Este organizador me ayudó muchísimo. Porque yo cuando estaba en la prepa, este, te dejaban miles y miles y miles y miles y miles de tareas. Y siempre se te escapaba una. Este, yo traté de ser buena alumna. Yo ya terminé la escuela. Yes. Así que ya no tengo que pasar por nada de estreses. Porque al fin, al fin terminé hace como dos años. Y yo estoy muy contenta de ese logro en mi vida. Fue una persona que disfrutó muchísimo la escuela. Este, aunque no lo crean. Pero disfruté mucho la secundaria y la prepa. Poquito más la secundaria que la prepa, pero ahí se dan. Este, en la secundaria nos hacían llevar uniforme. Y a mí me gustaba llevar uniforme a la escuela. Porque ya sabías que te ibas a poner. No más era de limpiar tu uniforme todos los días. Y ya. Y plancharlo. Que no me gustaba planchar. No más la hacía así muy rápido. Y ya. O le decía a mi mamá que me ayudara a planchar. Este. Pero en la prepa fue diferente. Porque a veces no tienes que ponerte. O que se re... O para las mujeres es de que si ya repetiste ropa. Uy. Te mueres. Porque para las mujeres repetir ropa es... Es un drama. Somos muy dramáticas las mujeres. Este. No sé. Pero en fin. Ya con el uniforme pues ya nomás te pones una bufanda. Una diadema. O... O X. Un moñito por aquí o por allá. Y ya. Y lo único que te tenías que preocupar era de tu cabello. Del peinado que te ibas a hacer ese día. Y todo ese rollo. Me gustaba mucho la secundaria. Porque... O la prepa. Porque a veces. A veces. No siempre. Yo me salía de clases. Shhh. Pero a veces. No. No pasó tan seguido. Así que no. No lo vayan a hacer. Por favor. Pero en fin. Era buena alumna. Este. Me acuerdo que siempre me pasaba de que... A veces se me... A veces se me olvidaba hacer una tarea. Y me decían... Oye, suelita. ¿Hiciste la tarea de historia? Y yo así de... What? ¿Qué? Ah. Ah. Me cambiaba la cara totalmente. Y este... Y rápido me la ponía a hacer. Y cuando eran resúmenes muy largos. No acababas. Y yo siempre, 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 siempre. Era la primera de la lista por mi apellido que empieza con la A. Y siempre era la 1, la 2 o la número 3 de la lista. Y pues nunca alcanzaba a hacer la tarea. Los compañeros que tenían o que tienen apellidos empezando con la V, X, Y o Z. Pues se la libraban si no hacían la tarea porque rápido la hacían. Mientras el maestro calificaba la tarea. Yo así como que... Uy, no se vale. Y empiezo con los de la Z hacia la A. Y algunos maestros sí lo llegaron a hacer. Pero la mayoría no. Así que siempre me quedaba sin hacer mi tarea. ¿Cuándo se me olvidaba? Por eso en este video quiero que ustedes mismos hagan este calendario para que ustedes se puedan organizar. Y no se les olvide la tarea como a mí. No salió afectada. No se preocupen. Este... Pero ¿a poco, chicos, que les ha pasado a ustedes también? Y si eran los primeros de la lista, a veces el maestro no les dejaba el chance de hacerla rápido en clase. Sí, si era tarea de matemáticas era más fácil porque era poner puras fracciones y números y es todo. Pero cuando eran resúmenes largos y largos... Ay, no, no, no. Pero a fin de cuentas, chicos, yo disfruté mucho la escuela. Me gustaría volver a la secundaria, si pudiera, o a la prepa, porque tuve muy, muy buenos amigos. Este... Aún los quiero mucho y este... Algunos seguimos en contacto, otros no tanto. Pero... Pues sí. Chicos, quiero que ustedes me platiquen en qué grado van o si acaban de entrar a la secundaria o a la prepa o a la universidad. Bueno, si van a entrar apenas a estos lugares, entonces platíquenme cómo les fue en la prepa o a la secundaria o a la universidad, si ya salieron. ¿Cuáles fueron sus mejores experiencias de su escuela o los momentos más divertidos? ¿Qué es lo que a ustedes los motiva a seguir estudiando? Porque a mí a veces... Yo quería renunciar, chicos. Eso de levantarse temprano. Yo siempre, siempre fui en la mañana en la escuela. Siempre. Pero había días en donde era muy pesado levantarse, este... Yo era de las que me dormía a la una, dos de la tarde para despertarme a las cinco y media, seis. Y ya se imaginarán cómo me ponían clases. Y por eso le puse dormirme temprano. Porque créanme que si se duermen temprano, al día siguiente no van a estar como yo, como que te tratas de levantar y dices, no, ya no quiero, ya no quiero renuncio, ya no quiero estudiar nada. A la fregada, ya no quiero nada de nada de nada de nada. Y este... Yo era de esas personas. Pero lo que más flojera me daba era levantarme, cambiarme y llegar a la escuela. Ya estando en la escuela con tus amigos, con los maestros, este... Era ya muy diferente, era más divertido y ya como que se me pasaba el coraje de no querer ir a la escuela. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si te gustó por favor dale un like y suscríbanse en la parte de abajo si no lo han hecho. Platíquenme en los comentarios chicos, qué es lo que más les gusta de la escuela a ustedes. Y platíquenme algo divertido que les haya pasado. O si son vagos, si son chavos que sacan puros dieces como yo. O... este... no se crean, yo no era de dieces. Pero platíquenme algo, quiero conocerlos un poquito más. Este... y bueno chicos, nos vemos en mi próximo video. Este... y díganme... Suscríbete y no se te olvide seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Y si quieres ver estos videos solamente dale click ahorita. Cuídense chicos.